Agroecología simplificada y explicada Teoría A lo largo de esta unidad se presentarán varios teoremas. Algunos están bien establecidos y otros residen más cerca de la frontera de la ciencia. Algunos provienen de la literatura publicada y otros son producto de la observación en la finca. Algunos tienen apoyo empírico y otros se basan en una lógica inexpugnable. Algunos son especulativos y están abiertas a cuestionamientos. Se incluyen las reglas del cultivo asociado. La teoría detrás del control de las aves domésticas y los insectos. La razón del desorden espacial. La reducción de riesgos. Los agrosistemas complejos. Y una serie de otros temas. La noción de que la agroecología tiene un núcleo explicativo es en sí misma un teorema. Es la forma que esto toma lo que está abierto al desafío. Su existencia no está en duda. Para quienes están educados o experimentados en la agricultura convencional, viajar de la agricultura empírica a la agroecología basada en la teoría puede ser una experiencia extraña. Este debería ser menos el caso para aquellos que han estudiado economía o ecología. Para quienes adoptan la agroecología, la teoría puede ser un paso esencial. La teoría imparte la capacidad de clasificar la biocomplejidad, asignar relaciones y cuando surjan problemas, predecir una solución o resultado probable. Esto es especialmente cierto cuando para los agrosistemas agrocomplejos los resultados empíricos directos son insuficientes o no existen. Esto es especialmente cierto para aquellos sistemas biocomplejos donde los datos empíricos son escasos. Cabe señalar que las teorías no son leyes. La biología está cargada de excepciones. Esto se aplica a la agroecología. Esto no significa que la teoría deba descartarse mucho. Todo lo contrario, siendo el único juego de la calidad, es el pilar que sostiene toda la estructura, excepciones incluidas. Claramente, la viabilidad de la agroecología ha sido ampliamente demostrada. Las teorías explican, pero lo que es más importante, sirven para guiar direcciones futuras e investigaciones futuras. Con la teoría establecida, la agroecología puede avanzar a un ritmo mucho más rápido de lo que sería posible de otra manera. Vocabulario. A medida que avanza cualquier disciplina, empujan los límites del vocabulario existente. Esto es cierto para la agroecología. La opción es agregar más significado a las palabras existentes o adoptar expresiones más prístinas, menos cargadas y más nuevas. La matriz agroecológica es un concepto nuevo que puede ser central para el pensamiento ecológico. Como resultado, merece una expresión discreta. Otros conceptos se han probado con el tiempo y están ganando importancia. Dinámica ecológica, contrarrestadores de amenazas, ecoservicios, son más o menos sinónimos. La más utilizada en esta unidad es la palabra ecoservicios. Aunque menos prominente en la literatura, ofrece una mayor exactitud. Para describir variaciones en el agrosistema, algunos prefieren la expresión prácticas agrícolas. Al estar muy cargado de significado, esto es reemplazado en esta unidad por la palabra agrotecnologías, menos utilizada. Cabe señalar que, como parte de esta expansión, las palabras cultivos asociados y agroforestería no son agrotecnologías distintas. Estos son encabezados que clasifican como agroecosistemas, pero ligeramente diferentes. Alcance, la agroecología es mundial. A través de ejemplos y fotografías, en esta unidad, adoptaremos esta perspectiva global. Estos ejemplos y fotografías provienen de varios países y continentes. Esto no debe verse como una dilución de la agroecología. Solo hay una agroecología. El enriquecimiento llega cuando las granjas emplean diferentes versiones. Esto es más manifiesto cuando las soluciones encontradas en una parte del mundo se transfieren a un problema similar en otra parte del mundo. Más a menudo, las soluciones no se conocen universalmente. Esto también ocurre con las prácticas, opciones y métodos. Como ejemplo, la mayoría asume que la mejor forma de plantar árboles es utilizar plántulas. Sin que muchos lo sepan, hay cinco métodos de plantación de árboles. La elección de un método menos que adecuado representa una ineficiencia corregible. Lo mismo ocurre a mayor escala cuando se seleccionan sistemas de cultivo. Comprender el alcance completo de la agroecología requiere conocer cómo otros utilizan el potencial y la capacidad de relacionar esto con el todo. La agroecología está totalmente asegurada por la economía. En consonancia, este tema emparece el desarrollo del tema central con la economía que la acompaña. Veamos más adelante en otros videos cómo hacer esto. Gracias. Gracias.